Las cuadrillas de alumbrado público de la ENE continúan trabajando a nivel nacional con el objetivo de prestar un servicio eficiente. En esta oportunidad, un equipo de técnicos de Tegucigalpa se trasladaron a tierras solanchanas, exactamente en la cabecera de este departamento, Juticalpa, para apoyar a las cuadrillas de ese sector en la mejora del alumbrado público. Con una inversión de 260.000 empiras, se iluminaron cuatro principales avenidas, el Parque Central y el Boulevard Los Poetas de esta ciudad. Para constatar el beneficio que traen estos trabajos, recorrimos las calles y consultamos a los Juticalpenses su opinión al respecto. Desde que he estado aquí anteriormente, caminamos a oscuras aquí, pero ahora he visto yo que han estado trabajando todas estas semanas. Anteriores han estado trabajando y he visto que realmente está iluminado todo el boulevard, lo he visto bien iluminadito. En la noche no tenemos ya, bueno, no nos daba miedo por ningún motivo, porque aquí es sano, pero ya con la iluminación todavía es mejor, es mejor. Bueno, lo principal que nosotros tenemos con el alumbrado público es que nos sentimos un poco más seguros como sociedad, ya que constantemente y cuando no hay luz en los postes, se dan bastante delitos. Entonces nosotros, pues por esa parte nos sentimos muy agradecidos con la empresa, que nos ha colocado una buena iluminación. Hay mayor visibilidad para mi negocio. Y sí, como lo repito, los clientes se sienten un poco más tranquilos. Siempre me decían que era como muy oscuro el boulevard. Ahora los Juticalpenses viven y transitan más seguros, con un alumbrado público óptimo en las calles y avenidas. Las cuadrillas reemplazaron, repararon e instalaron unas 150 luminarias de 100 y 200 watts en la zona. Para que este proyecto se llevara a cabo, la Alcaldía Municipal de Juticalpa colaboró. Y si usted necesita reportar una lámpara en mal estado, lo puede hacer llamándonos a los números 2232-3687 o al 2232-5257, extensión 2673 y 2674. Para Potencia Informativa, Evelyn Cubas. ¡Gracias! ¡Gracias!